Estaba a artistas de la región también, uno de ellos, Leiser Código Sur, que después de un tiempito largo de haber dejado eso de la música, quiere retomar. Y nos presenta su nueva canción. Primero, pues le damos la bienvenida, por supuesto, a Leiser. Qué gusto y bienvenido, mi hermano. Buenas, saludando a toda la audiencia que se conecta con nosotros en estos momentos. Bueno, llegas con una nueva producción, Tu Amor. Bueno, contémosle un poquito a los televidentes. Antes de todo, ¿hace cuánto dejaste la música? Y pues obviamente ahora otra vez a retomarla. Claro que sí. Dejé la música en el año 2010. Son casi diez añitos. Diez añitos. Comenzamos con Código Sur. Hicimos una gran trayectoria, como la gente anteriormente conocía una agrupación. Tuvimos un auge muy grande aquí en la ciudad de Pasto. Y qué más bonito como para retomar en esta situación que nos ha permitido que se den todas las cosas para estar otra vez en sintonía y llegar hasta sus hogares, hasta su familia y hasta sus oídos. Bueno, muy bien. Ahora sí contémosle a los televidentes sobre la producción que estás presentando, sobre el nuevo avanzamiento. Listo, Tu Amor. Es una producción para todas aquellas mujeres, aquellas mujeres que se sienten identificadas con mi música, también para todos los caballeros, para todos los hombres, que les gusta, que van más allá, hacia los sentimientos, hacia los sentimientos que es un bonito don, que la vida nos ha regalado, esa bonita cualidad. Entonces, retomando lo que hicimos con Código Sur, ¿por qué no? Para que llegara a sus hogares, como mencioné anteriormente, y esperar que sea de su total agrado. Bueno, comenzamos con un lyric, pero bien el video, por supuesto, después de que sobrepasemos esta situación que estamos viviendo. Claro que sí. Por el momento estamos todavía terminando la producción. Estoy lanzando mi sencillo, como tú lo mencionaste anteriormente, se llama Tu Amor, como la producción. Pero, con la ayuda de Dios, esperamos salir de toda esta situación rápidamente y comenzar a producir lo que son los videos. Bueno, redes sociales para seguir tu música, Leiser. Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como arroba andrescomacho90, en Twitter como arroba laserlpl, y en YouTube como lasercódigosur o laserlpl. Vale, Leiser, muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC. Muchísimas gracias a todos ustedes, y recuerden que la unión hace la fuerza, y espero el total apoyo de ustedes. Y no me queda más que mandarles un caluroso abrazo, y muchas grandes saludes. Y no me puedo olvidar, si antes de despedirme, agradecerle a mi amigo, a mi amigo Avion, que fue una persona que desinteresadamente me apoyó, y pues, con esto tuve la iniciativa para volver y meterme de nuevo fuertemente en esto. ¡Chichichir, Leiser! Muy bien, perfecto. Muchas gracias, mi hermano. ¿A ustedes? ¿Listo? Sí, perfecto. Ahí está entonces, Leiser, presentándonos Tu Amor, su nueva producción. Después de un larguito tiempo de estar guardando la música, ahora retoma actividades musicales. Continuamos con más información. Es el motor que mi alma necesita, me siento cansado, pierdo el aliento y agotado, entre cuatro paredes encerrado, respiro profundo, nunca me doy por derrotado. Las ilusiones mueren cuando se apague el corazón, pero el mío cada vez está más vivo, por eso escribo esta canción. Ilusión de verte de nuevo, lo que siento es verdadero, sincero, de entregarte mi amor. Juras todas las cicatrices, olvido ese absurdo dolor. Juras todas las cicatrices, olvido ese absurdo dolor.